Esta biblioteca y este centro cultural, al fin y al cabo, acumulador de todo lo que es la tradición, la experiencia, el presente y el futuro de Miguel Turra, se convierte en un espacio para la libertad y, sin duda, también para la igualdad y para la alegría del pueblo. Y, en este sentido, por tanto, creo que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos de que se haya conseguido y de que sea una realidad.